A Sandra León, periodista de Libertad Digital. Doña Sandra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Primera pregunta que le quería trasladar, porque publicaba usted en Libertad Digital una crónica resumiendo todas esas trampas de la propuesta del Partido Socialista sobre la ocupación. ¿Cuántas son en total? Hombre, pues unas cuantas, ¿no? Pero así hago de pronto tres cuanto menos, ¿no? En primer lugar, porque como bien decías, deja de lado la inquiocupación. El propio Partido Socialista reconoce que esta medida solamente sirve para los casos de allanamiento de morada y de usurpación, pero no para los de inquiocupación, que es el fenómeno que más está creciendo en los últimos años. Es esa modalidad en la que hay un inquilino que de repente, de un día para otro, deja de pagar, pero se niega a abandonar la vivienda convirtiéndose así en un ocupa de facto. Que es lo que sucede, que esto penalmente no se considera como tal, porque se considera un incumplimiento de contrato y, por tanto, va por la vía de lo contencioso administrativo. Con lo cual, insisto, esta modalidad, que es la mayoritaria en estos momentos en España, pues se queda al margen de la medida que plantea el Partido Socialista. Pero incluso si nos ceñimos a los dos supuestos que plantea el Partido Socialista, el allanamiento de morada y la usurpación, es decir, al ocupa de patada en la puerta, tampoco va a servir de nada. Y no sirve de nada por una razón muy sencilla. Y es que el Partido Socialista incluye una salvedad precisamente para tranquilizar a sus socios de Podemos, que, como todos sabemos, defienden claramente a los ocupas. Es más, les hemos visto en infinidad de ocasiones en desalojos defendiendo precisamente a los delincuentes. Y esa salvedad es que esto no va a afectar a personas vulnerables. Claro, ¿qué se considera persona vulnerable? Pues para empezar, si en la casa en cuestión hay un menor, ya no se les puede desalojar en 48 horas. Pero es que, además, hay otras casuísticas. Claro, lo que nos dice la policía es, nosotros cuando llegamos lo que vemos es que en la inmensa mayoría de los casos las personas que cometen este tipo de delitos, por lo general, trabajan en negro. Con lo cual, sobre el papel al menos, pueden ser consideradas personas vulnerables. A pesar de que a lo mejor ganan el triple, que tú y que yo. Pero como trabajan en negro, no lo puedes demostrar, con lo cual son personas vulnerables. Claro, ¿quién decide esto? ¿Quién decide quién es esa persona vulnerable y en base a qué? Bueno, pues lo tiene que decidir el juez y para ello pide un informe a servicios sociales. ¿Qué es lo que sucede? Que como nos dicen todos los abogados que se dedican a este tipo de casos, hay un colapso absoluto de los servicios sociales. Con lo cual, esto de 48 horas ya de por sí nos vamos olvidando. Pero es que incluso el mismo procedimiento que tienen los servicios sociales hace imposible que sea tan rápido. Porque esto funciona de la siguiente forma. El juez dice, servicios sociales, por favor, investiga en este caso. Servicios sociales, llama o se pone en contacto con los ocupas, va a la vivienda y les dice, miren, tienen que presentarme la documentación. Pues, por ejemplo, las nóminas, la declaración de la renta, lo que tengan. Tienen que recibir la documentación, analizarla. Uy, me falta este papel. Venga, vuelta otra vez a empezar. Envíemela. Y una vez que ya tiene todo, redacta un informe. Cuando tiene ese informe, manda el informe al juez. Y el juez tiene que decidir. Todo esto es imposible que se hagan 48 horas. Con lo cual, como suele pasar con estas medidas, la música suena muy bien. Pero al final, la letra lo que demuestra es que no sirve para nada. Y no sirve para nada porque, una vez más, no se escucha a las verdaderas víctimas y a quienes realmente lidian con este tipo de situaciones, que son los policías. Doña Sandra, como usted sabrá, esto de no poder desalojar ocupas de una vivienda si no tienen alternativa habitacional, esto se empezó a hacer en Venezuela. Y el resultado de facto fue que si las personas no tenían o decían no tener dónde ir, era virtualmente imposible echarles de la casa que no era de su propiedad. Ese modelo, por lo que vemos, se está implantando aquí en España. Pero esto de personas vulnerables, entonces, ¿qué posibilidad hay de poderlos echar real? Porque supone de facto que quien ocupa una casa alega vulnerabilidad y ahí se queda ad eternum o esto cómo va. Pues es un problema muy grave. Ahora mismo hay un decreto en vigor que se aprobó a raíz del estado de alarma y que sigue en vigor. Es decir, ya nos estamos olvidando de la pandemia, pero este decreto sigue en vigor que impide echar a las personas vulnerables hasta que decaiga ese decreto. Como sigue ahí, pues de momento, quien está pagando todo esto son los propietarios, que siguen sin poder echar a los ocupas. Pero hay otra cosa muy importante detrás de todo este asunto y es lo de la alternativa habitacional a lo que tú te referías. Claro, el problema de que no haya alternativa habitacional no es de los propietarios. Lo que no se puede es querer hacer una acción social pero que la pague otro. Si tú como gobierno decides que no vas a echar a las personas vulnerables, tendrás que poner soluciones, bien sea vivienda social o bien sea un hotel de manera transitoria. Aquí hemos visto en España que, por ejemplo, cuando ocurrió la crisis migratoria de Canarias, se alojó a los inmigrantes en hoteles. Bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer tú como gobierno, si decides, insisto, que no se puede echar a personas vulnerables a la calle a pesar de que estén cometiendo un delito, es poner alguna solución. Que no tienes vivienda social, tendrás que pagar hoteles, tendrás que poner albergues a su disposición u otro tipo de alojamientos que formen parte de la red del Estado. Pero lo que no puedes hacer, insisto, es hacer que sean los propietarios los que paguen el gasto que tú estás ocasionando. Porque además, no solamente estamos hablando de unos propietarios que están atados de pies y manos, que no pueden ganar nada su vivienda ni alquilándola ni vendiéndola, sino que es que además tienen que pagar los suministros de los ocupas. Para empezar, porque no pueden cortarles la luz, por ejemplo, porque se considera o se puede considerar un delito de coacción. Pero para seguir, porque además, si esos suministros están a tu nombre, a quien pueden meter en una lista de morosos es a ti. Con lo cual, al final, están entrando, están haciendo meterse a las víctimas en una espiral tremenda. Y de hecho, lo que deberían pensar es a dónde les está llevando. Estamos viendo a personas, y nosotros hemos hablado en Libertad Digital, con muchísimas víctimas que no solo están en la ruina económica, sino que además están pasando serios problemas de salud. Porque al final esto te acaba afectando psicológicamente. Y estamos hablando con gente que tiene realmente problemas de depresión, de ansiedad y que está tomando pastillas porque no puede vivir así. Porque no duerme, hay gente que no duerme por las noches. Y esto es un problema real. Entonces, antes de legislar, lo que hay es que sentarse a hablar con todas las partes. Y creo que aquí, en este caso, estamos confundiendo quiénes son las verdaderas víctimas. Doña Sandra, cuando conocimos la música de esa propuesta del Partido Socialista de desalojar a los ocupas en 48 horas, a todo el mundo nos pareció sonar bien. Ahora que vamos viendo cómo es la letra, evidentemente, supongo que las asociaciones de defensa de propietarios con las que usted ha hablado no estarán nada contentas, por decirlo muy educadamente. ¿Se sentirán incluso estafadas, quizá? Hombre, totalmente estafadas. Y, de hecho, lo que dicen es que al final esto es una medida electoralista. No hay que olvidar que el año que viene hay elecciones. Y que es un lavado de imagen. Pero, además, van más allá. Usted sabrá que en los últimos meses se ha venido a decir que esto de la ocupación es un bulo, que es mentira que la ocupación esté creciendo en España. Al final, el hecho de que el Partido Socialista proponga esta medida demuestra que, entonces, sí es un problema real. Entonces, ¿por qué antes lo calificábamos de bulo? Las asociaciones de víctimas están muy enfadadas, sobre todo porque, además, se les ha dado de lado constantemente. La plataforma de afectados por la ocupación, que es la que más se ha movilizado en los últimos meses, donde hay infinidad de casos, tanto de víctimas de allanamiento de morada como de inquiocupas, que, insisto, es el fenómeno que más está creciendo, ya hace mucho tiempo que solicitó una reunión con el Partido Socialista. Ante los oídos sordos que hacían, se presentó en el Congreso de los Diputados, Partido Popular, Vox y Ciudadanos hablaron con ellos, pero el Partido Socialista no. Con lo cual, lo primero que dicen es está muy bien esto, pero a lo mejor deberían sentarse primero a hablar con nosotros, con las víctimas, con las asociaciones que estamos movilizándonos y que les estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo de que hay un problema real con todo esto. Y para empezar, porque además de echar a los ocupas en un plazo de 48 horas, ellos lo que piden es que se les compense por todos los daños que están teniendo que hacer frente. Insisto, por todos esos suministros que están pagando, además de por el dinero que están dejando de ganar. Y yo vuelvo a lo mismo. Es verdad que además esta es una propuesta que en su día ya plantearon Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y el Partido Socialista entonces dijo que no y ahora que sí. Pero a unos y a otros, yo lo que les digo es que lo primero que tienen que hacer es sentarse con las víctimas para ver dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Doña Sandra León, periodista de Libertad Digital, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para aportarnos más luz sobre este asunto y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.